Muy buenos días a todos, desde el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico les damos la más cordial bienvenida a este espacio, a la quinta sesión del decimoquinto ciclo de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, la Cátedra Atlántico-Barranquilla, que es dirigida por el historiador Jorge Villalón Donoso. En la temática a abordar, el día de hoy tendremos los procesos electorales en la historia del Departamento del Atlántico y a manera de crear un pequeño contexto de esto que el profesor Villalón nos ilustrara el día de hoy, pues tenemos que trasladarnos evidentemente a los inicios políticos del Departamento del Atlántico, cercanos a 1905, cuando fue creado esta unidad administrativa o a este territorio, segregándolo del Departamento de Bolívar. Esto se dio bajo la presidencia del señor Rafael Reyes en abril de 1905 y se materializó finalmente el 15 de junio de 1905, inaugurándose oficialmente el Departamento del Atlántico para ese día. El gobierno nacional asignó una partida de recursos para la realización de los censos, para actualizar de alguna manera, digamos, la población de este nuevo departamento, incluyendo de su nueva capital, que es la ciudad de Barranquilla. Para ilustrarnos acerca de toda esta temática, los dejo con el historiador Jorge Villalón Donoso, quien desde hace seis años preside este espacio académico denominado Cátedra Atlántico-Barranquilla. Jorge, muy buenos días y te cedo la palabra. Bien, muchas gracias Juan Pablo. Gracias por esta oportunidad, ¿no? Me alegro de tener un público tan numeroso. Bueno, continuamos con esta tarea, ¿no? Quería resaltar el hecho de que este evento es el único que existe, que yo conozca, de carácter público, que se dedica a estudiar, compartir, ¿sí? La historia, la economía, la política, la cultura en el departamento del Atlántico y Barranquilla. En el norte hay una asignatura dedicada a la historia de Barranquilla, pero no es pública, no es pública y es privada, o una institución privada. Bueno, me parece que está bien. Ignoro si en la Universidad del Atlántico o la Simón Bolívar, otra, hay un evento público abierto para tratar estos temas, ¿no? Y eso lo digo también porque no es fácil. Yo soy un náufrago que está en una barca, ¿no? Una banderita arriba, me prestó la clena navegando en un mar inmenso, ¿no? Entonces, de pronto veo, ahora somos 14 personas que estamos reunidos, ¿no? Pero no, la verdad es que no es muy sencillo, ¿ya? Entonces, es muy sencillo hacer esto, ¿no? Ya. Entonces, el tema que se me ha asignado, ¿no? Es un tema que tal vez no exista. Un poco exagerado lo que digo, ¿no? O sea, el tema sería sobre el sistema, o sea, procesos electorales en el departamento del Atlántico, ¿ya? Casi nadie escribe sobre eso. Yo tengo la bibliografía. O sea, si alguien me dijera, mira, quiero enterarme sobre la política en el departamento del Atlántico. O sea, yo le daría una cajita, ¿no? Muy grande. Y en un fin de semana la persona puede leer todo lo que se puede saber escrito. Escrito sobre lo que ha ocurrido en asuntos de elecciones y cosas electorales en Barranquilla y el Atlántico, ¿ya? Ahora bien, tengo aquí, tengo una diapositiva, unas imágenes para mostrarles a ustedes, para ilustrar un poco lo que voy diciendo, ¿no? Y tengo aquí lo que llamaban antiguamente los profesores, ¿no? Las fichas, ¿no? Tengo mis fichas que son en total siete, ¿no? Número cabalístico, siete, ¿sí? Y tengo otro papelito para anotar cualquier inquietud de parte de ustedes. Entonces, gracias por compartir y cualquier anotación que quieran hacer, ¿sí? Y pues, bienvenido. Desde siempre, desde que se inauguró la cátedra, compañía de un grupo de personas entusiastas, ¿no? Hace ya, eso fue en agosto del 13, con Adelaide Azudí, con Alexander Vera, ¿no? Y las personas que nos colaboraron en ese tiempo, era el gobernador verano que asistía de vez en cuando, miraba, se sentaba un rato, ¿no? Verificando, ¿sí? Y siempre habla de eso, de estos públicos, de este evento, ¿no? Que es un evento parcialmente, quizás, es principalmente público. Ya, la metodología que yo impuse, no, la conversé y todo, y dije yo, mira, no podemos en Barranquilla ni en Atlántico mirarnos en ombligo. Eh, ni como Barranquilla respecto al Atlántico, ni como Atlántico respecto a Colombia, ni Colombia respecto al mundo, es decir, eh, aquellas partes del planeta donde hay países, potencias económicas, militares, ¿no? Que están en contacto con nosotros. Pero no planeta, mundo, es una cosa más bien de tipo, es diferente, ¿no? Si uno dibuja el mundo, es distinto si dibuja todos los pueblos del planeta. Eh, bien, entonces, eh, tengo que considerar, eh, lo que ocurre, siempre incluyo, cuando estudio Barranquilla, cuando estudio del Atlántico, o Colombia, siempre estoy mirando a ver, pues, qué está ocurriendo en el mundo, es decir, en el barrio, ¿no? Y como en los barrios, la casa de uno tiene unas calles más cercanas, unas casas más cercanas y otras más lejanas, ¿sí? Y a veces se acercan y se alejan, porque es dinámica la cosa. Ya, eso en primer lugar, ¿no? Siempre voy a hacer referencias a las cosas que están ocurriendo afuera, porque si no, nos dedicamos a contar anécdotas, no más. Y además porque son pocas las cosas que ocurren aquí, veamos las cosas políticas. Muy cosas, las cosas que se originan aquí, que son originales de carnaval, es original, claro, es muy de acá el carnaval. La música, literaturas, etcétera, ¿no? Pero determinadas tradiciones culinarias, ¿sí? Modos de vida, maneras de vivir de la gente, el pacifismo, el propio de Barranquilla. Pero tratándose de temas como los procesos electorales, ya estamos muy relacionados con el exterior. Eso. Ya. Eso, por un lado. Y lo otro, que siempre considero, siempre estoy pensando de que hay profesores jóvenes, de gente que está estudiando desde el año de 25 años, o de 18, que está estudiando a hacer una carrera parecida. Digo estas cosas porque son, le llaman enfoques metodológicos, o como sea. Entonces, primero el mundo. Y lo otro, las ideas. Las ideas que a veces son muy importantes, a veces no tanto, pero siempre están presentes. Tratándose de política. Tratándose. Por eso que, si hablamos de política en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, ya la palabra política, ya no es una palabra criolla, ¿no? Si yo digo, pues callelle, ah, no, pues callelle, eso yo no sé si existe en otras partes. Yo creo que en Antioquia existe callelle. Entonces, por decir algo que es propio de acá. Y hablo de política, no es de acá. Esa es una palabra importada a nuestro imaginario, intelectual, etcétera. Entonces, eso. Sí, luego, eso de la política cultural. Llevamos 100 años tratando de convivir en Colombia y en el Atlántico y en Barranquilla con base, sobre la base convivir con un conjunto de ideas, ¿sí? Que queremos compartir con otros países. O sea, no. El sistema político y el sistema electoral de Colombia no es inventado en Colombia. Que aquí tiene ciertas características, eso sí, nadie lo puede negar. Pero, al fin y al cabo, son formas de organización de la sociedad que hemos traído de otras partes. Y los diferentes fases, las más importantes, pues no voy a ser exhaustivo, voy a guiarme por los acontecimientos más bien nacionales, ¿no? Que van marcando la política en Barranquilla. En tercer lugar, tercer punto es que, si hablamos de elecciones, ya dijimos, es una manera de representación política traída de Europa y de Estados Unidos principalmente. Eso ha venido evolucionando en los últimos 200 años, desde que se comenzó a aplicar, se ha ido ampliando y se ha ido, se han ido incorporando nuevas cosas. Y en los últimos años se incorporó esto que tenemos aquí al frente de nosotros, ¿no? Los aparatos electrónicos y los computadores, ¿sí? Que hace posible de que ya prácticamente a las seis de la tarde ya sabemos quién es el alcalde, el gobernador. Y los que se quedaron en Puerto Mucho, como dicen acá, no alcanzan los votos. Sobre todo los concejales y las concejeras. Entonces, hay una dinámica, el sistema electoral va evolucionando. En el sentido de que se va extendiendo, se va bajando la edad, se van bajando los requisitos, las mujeres, entiendo, esa dinámica también hay que considerarlo. Entonces voy a comenzar a mostrar algunas imágenes para guiarme, entonces, que coincide con estas cosas. Entonces, vamos a ver este, ¿no? Esto es, ya. Eso sí, ya. Entonces, ahora tengo que venirme acá. Ahora tengo que poner, presentar ahora una ventana. Allí. Compartir. Ya. Ahora están viendo, van a empezar a ver ustedes. Sí, ese es el aviso. Sí, el aviso. En el próximo sábado, me dice Juan Pablo, que vamos a mejorar el sistema de comunicación, de los enlaces, ¿no? De cómo hacer que más personas asistan y compartan con nosotros. Porque, como ustedes ven abajito aquí, dice Google Meet, HTTP. Eso yo no sé cómo copiarlo. Tengo que copiarlo letra por letra. Tengo que copiarlo primero en una hoja de papel, aquí, para que vean ustedes. Lo copio ahí primero. Y después, letra por letra, como un niño, lo copio. Vamos a ver la manera de mejorar eso, para que le llegue a uno al correo. O, de alguna manera, que uno lo pueda copiar, para poderlo... Aunque varias personas, alumnos míos jóvenes, yo tengo nueve horas de clases virtuales en la Universidad del Norte. ¿Sí? Y entonces, sé que se comunican de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esperamos que el próximo sábado podamos, entonces, tener más facilidades, incluyéndome yo. Yo quiero invitar amigos, por ejemplo. Decirle a Adelaida Zurdí, que me hubiera gustado que hubiera estado presente. No creo que esté presente, no he visto la lista. Y también Rodolfo Zambrano y otras personas, ¿no? Que, por razones de edad, sí. Leemos libros muy complejos, hablamos de cosas muy complicadas, pero... En estas cosas mecánicas, hay que ser milenial, ¿no? Para agitar eso. Bien, entonces, ese es el aviso. Eso es, entonces, el proceso electoral en la historia del Atlántico, ¿sí? Entonces, siempre, este es el planeta, ¿no? El planeta, foto de 1970, ¿sí? Me parecen impresionantes estas fotografías. Son como del 69, 70, ¿sí? Las que hicieron desde la luna. 69 llegaron a la luna las personas, ¿no? Esa es otra foto maravillosa, ¿no? Entonces, en alguna parte de por ahí estamos, estamos nosotros. Y ahí ese es el mapa del mundo, que siempre hay que tenerlo presente. Claro que ahora, más bien es así. Es así ahora. Entonces, no parece que, así como fue el mar Egeo, en la época de Sócrates, en el mar Egeo. Esto sí vives. Ya. Eso sí, desde entonces. Después fue en la época de Polivio, fue Roma. La primera capital era Atenas, Esparta. Como fue Roma, ¿no? Mediterráneo. Después fue el Océano Atlántico. Es decir, este es el mapa del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Ahí está. Ya. Ahora estamos mejor. El mejorador. Sí, este es del siglo XIX. La gran revolución del Atlántico, que entre otros, en otras consecuencias, trajo el sistema liberal republicano a América, ¿no? Pero el de ahora creo que es este. Los millennials y la gente que vive ahora, más bien está mirando hacia China, Rusia, la costa occidental de los Estados Unidos, Australia. Bueno, Japón. Y está cercano también, está más cercano la India también, ¿no? Y nosotros acá, en este pedacito del mundo, ¿no? Creo que más que nunca ahora, debemos tener conciencia de las cosas geográficas, ¿no? Sociales, ¿sí? Y aquí también, considerar, pues, que somos un conglomerado. Primero eran 21 países, ahora son 34, creo. Los de esa asociación de países que no ha funcionado más. Bien, la pregunta es, ¿de dónde vienen las elecciones? O sea, ¿por qué elecciones? Eso es algo relativamente nuevo. Digamos que tiene 250 años la idea. Y pertenece a este caballero, que ha sido muy citado y leído, ¿no? Una breve referencia, nada más para recordarles a ustedes. Siempre estoy optimista y creo que hay jóvenes o personas no tan jóvenes que se están incorporando a este tipo de actividad, de pensar al hombre en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, para la historia de las ideas siempre... Este, digamos, es de las personas más importantes, ¿no? Porque introduce unas ideas, una idea definitivamente revolucionaria, ¿no? De que el hombre nace libre. Eso fue una cosa muy fuerte, ¿no? Eso en 1762, en el contrato social, capítulo primero. Y él se da cuenta en ese momento, claro, lo que era en el Caribe, Estados Unidos y en América, lo que había era esclavitud todavía. Entonces, en todas partes está encadenado, por cadenas como acá, en Colombia o en el Caribe, pero también por otras cosas, por otras cosas, por las leyes y por la violencia, ¿no? Y plantea entonces la gran aspiración, dicen, de esta modernidad política, dicen algunas personas un poco pretenciosas. Sí, eso, de lo que se trata es... Estamos en eso todavía. Después de Rousseau, estamos tratando de asociarnos, de vivir juntos, ¿no? O un Estado, esa es otra cosa más complicada. Una asociación que todos juntos nos defendamos, a la persona y las cosas que uno ha acumulado con su propio trabajo en este mundo. Y así nos juntamos todos y obedecemos a nuestra razón, que era lo que estaba de moda en aquella época. Y libres, irrazonables, entonces solo necesitamos asociarnos, no necesitamos Estado, ¿no? Eso también está en el contrato social. Me han dicho varias personas, profesores más viejos, ¿no? Este es el fundamento del liberalismo actual. Algunos de ustedes se sienten muy liberal, o se ratifican como liberal. Este es el origen, ¿no? En el siglo XIX, más tarde, surge, ustedes saben, mucho de ustedes, la idea del comunismo, ¿no? El comunismo es exactamente lo mismo. También Marx usa la palabra asociación, ¿ya? Y les quita los bienes de cada asociado. O sea, en la idea del comunismo, de Carlos Marx, los bienes que uno puede acumular, medio de producción, no la casa de uno. Si es medio de producción, no. Esa es la única diferencia que existiría. Y lo menciono, porque en la historia de Colombia, supuestamente, estas dos ideas han sido bastante fuertes, digamos. El liberalismo ha sido muy fuerte, y existe todavía. Ha ido cambiando, claro, cambiando de piel y todo, pero en esencia se mantiene. Y, supuestamente, también el marxismo, por las ideas de Carlos Marx, Engels, llegan aquí filtradas por el anarquismo y también por la presencia de la Unión Soviética, Cuba, China, etcétera, ¿no? Que yo creo que no han sido muy felices. Bueno, y estos son los ideales que uno puede ver en los discursos políticos. Que uno puede escuchar, ¿no? Entonces, es un gobierno, ¿no? Es un cuerpo intermediario entre el soberano, sea presidente, sea primer ministro, y tiene que ejecutar las leyes y mantener la libertad, tanto civil como política. Estos son los fundamentos de los sistemas electorales de Occidente. Se van acercando, se van alejando de esto, pero el fundamento último es este, ¿no? El fundamento para no olvidarnos, ¿no? Sí, sí. Y luego, la parte histórica, que se ratifica. En 1776, los Estados Unidos ratifican lo mismo. Ellos, por orígenes distintos, quizás por la religión protestante, según Masfeder, ¿no? Ellos llegaron casi a las mismas conclusiones que Rousseau. Pero, además, como todas las ideas, en esa época, las ideas viajaban también, ¿no? Y se vendían libres. Piensen que Simón Bolívar andaba con el contrato social en su mochila. Y esta gente también. Y además, por la evolución propia de los Estados Unidos, ¿no? Ellos nacieron libres. No hubo, en un principio, digo, la esclavitud vino después y a los esclavos los mantieron al margen. Pero, entre ellos, los blancos, han practicado, creo que siempre entre ellos, los blancos, una democracia bastante radical. A los indígenas, ustedes saben, los eliminaron. Y los africanos, los esclavos, hasta ahora, tienen bastantes problemas. Entonces, saltamos aquí al patio, ¿no? Aprovecho de mostrar este maravilloso cuadro. ¿Sí? Se lo ha facilitado, pues, mi amigo, Rodolfo Zambrano Moreno. Les recuerdo, este ya está iniciándose la política acá. Con este cuadro, quiero decir, entonces, que con la independencia comienza el proceso electoral en Colombia. ¿Ya? Y lentamente en las provincias, regiones, ciudades, etc. Pero el inicio está aquí con el proceso de la independencia y se comienza a tratar de establecer un sistema político de una mezcla de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Más los aportes de las personas que había por acá, que no hay que despreciarlos, ¿no? Como Andrés Bello, el pueblo de Simón Bolívar, sus documentos, la Carta de Jamaica, el Ministerio de Cartagena, etc., ¿no? Sí, eso. Entonces, con este cuadro, ¿no? Que simboliza ya la figura de Simón Bolívar como el gran iniciador, el luchador que se estableciera un sistema político cuyas autoridades fueran elegidas por poca gente primero y en los últimos 200 años son elegidos por más gente. dedicado especialmente a mi amigo que estaba presente aquí que acabo de saludar. Ya hago una cita de un pensador colombiano bien provocativo que se llama Nicolás Gómez Dávila, Samuel Whitley, como dice, mientras más grande sea un país y mientras más democrático sea, peores serán sus presidentes porque son elegidos por más gente, ¿no? es el propio pensamiento reaccionario, ¿sí? Samuel, si te acuerdas de esa cita, ¿no? Bien, entonces, ya, un salto entonces, un salto importante ya con ese cuadro tenemos ya. Ahora vamos a la parte económica, que siempre ha sido un factor que ha incidido en la evolución de los sistemas políticos. Este es Florentino González, casi nadie habla de él. tengo que hablar de él porque en Colombia y en el departamento del Atlántico en 1890-91, 89-90-91, paralelo a los grandes cambios a nivel planetario, se estaban produciendo también cambios a nivel colombiano y también local. Y se llamó Consenso de Washington o se llama también neoliberalista. Entonces, este, Florentino González, un señor de clase alta, de clase dirigente de Bogotá, ¿sí? Es un intelectual, de familia, de bien, como decían en aquella época, aún hoy, ¿no? Y fue ministro de Hacienda, de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Brevemente, les recuerdo este texto, ¿no? Este texto que es bastante actual, diría yo, ¿no? Y eso va a tener repercusión, lo recuerdo muy brevemente, no lo voy a leer entero, pero él está diciendo de que la tarea de Colombia, ¿sí? No podemos, se dice, los granadinos, se llamaban a no de granada en ese momento, como de la esquina, ¿no? No podemos hacer, no podemos concurrir con Europa fabricando artículos industriales, tampoco con la gente de Estados Unidos, entonces, no, tenemos que aprovechar la naturaleza, la providencia, dice él, como el liberal, la providencia, dice, pues, la palabra para acomodarse, de que, sí, nos han dado, la naturaleza misma, nos ha dado la oportunidad de tener materias primas, y tenemos que vendérselo a los europeos y comprar con eso a la manufactura. Eso se dijo y eso se practicó, se practicó, entonces, lo curioso es que eso produjo grande, esta idea, después se produjeron conflictos, especialmente Rafael Núñez no estaba de acuerdo con eso, pero eso en 1880 y en 1890 estas ideas vuelven, pero no en Colombia, vuelven mirando con otras perspectivas distintas en el mundo europeo y norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial y que logran imponerse en los años 80, en la época que Reagan y la Thatcher estaban gobernando respectivamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, y aquí una parte del Partido Liberal colombiano se, digamos, logra, logra hacerse cargo de la dirección del Partido Liberal después de Barco hay un candidato que es, que sabemos que falleció, que fue asesinado en agosto de Carlos Galanzalmiento, ¿no? Y luego entonces Gaviria es el encargado después del 91, del 90, ya en el 89 habían comenzado lo que llamaron apertura económica de implantar las ideas neoliberales que tuvieron en Colombia y en Barranquilla muchos efectos políticos como espero que lo veamos más adelante, ¿ya? Entonces, esos son los presidentes, este es el presidente entonces y que practica eso. Por ejemplo, hay que mencionarlo que fue muy peredicioso para Barranquilla, liberó totalmente las trabas estatales impositivas y de control fiscal que existían para el tabaco que era el producto como decía José de Vélez López, tabaco se siembra chévere y aquí vamos a sembrar tabaco, vamos a hacer las pacas de tabaco y las vamos a mandar. Este es el presidente que hizo de la política entonces algo importante, o sea, como presidente de la república abolió todas las trabas que tenía, todos los impuestos que tenía, al cabal, a los impuestos, hasta por tener el tabaco y eso fue la manera como Colombia se vincula al sistema económico internacional y fue un gran también acabó con la esclavitud, son los grandes liberales del siglo XIX. Un salto luego murió Toro quizás sea una de las figuras más más relevante, Claro, un montón de otros mapos, toda esa el Olimpo radical, como decía, era un grupo importante de personas que impulsaron no solo la economía, sino que también la universidad nacional y también ampliaron los derechos electorales, crearon Estados Unidos de Colombia, en fin, lo quiero mencionar porque ellos fueron los que abrieron y ampliaron bastante los sistemas electorales. En la época de que vivía él, si uno piensa en el departamento del Atlántico, no existía el departamento de la zona. ¿Sí? O sea, un poco pretensioso decir, sistema electoral en el Atlántico, hasta 1880, que gobernó esta gente neoliberale, el Atlántico no votaba, ¿sí? sino que para el presidente de la república no había una elección. Cada estado, en este caso, el estado de, nosotros pertenecíamos a Barrentía y el Atlántico pertenecía al estado soberano de Bolívar, así como el estado soberano del Magdalena, Santa Marta y Panamá, y luego los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y el Cauca. Eso era lo que había, Santander, ya lo dije. Y el Cauca, no, porque incluye todos los territorios del sur, oeste y sureste. Bien, entonces, no había elecciones acá en el departamento del Atlántico, por lo menos en la época liberal no. La manera de elegir los presidentes, Núñez, por ejemplo, Núñez necesitaba de los nueve estados soberanos cinco votos. Entonces, Núñez, cada estado soberano elegía a su presidente como lo aprobara pues el parlamento regional de cada región, de cada estado soberano. Entonces, por eso era tan complicada la política, ¿no? Sí, bien. Entonces, el sistema electoral en el siglo XIX para el departamento del Atlántico muy poco. Y Barranquilla muy poco también, entre otras cosas porque Barranquilla pertenecía políticamente hablando a Cartagena. Y luego aparece en el escenario Rafael Núñez. Y Rafael Núñez, digamos que es mi opinión personal, ustedes me pueden decir, él impulsa una política sobre todo económica, pero también política. Y la parte económica dura hasta el 1990. hoy, los últimos treinta años ya la idea de Núñez ya no perdieron vigencia, fueron superadas por otras cosas. Él no fue un gran partidario de la democracia electoral para elegir a los gobernantes, no se lo puede considerar como al contrario, bastante restringido, ¿no? Ya, entonces cuando llega al gobierno ante la oposición de los liberales y la guerrilla de los liberales, ¿no? Sencillamente y la manera como él llega, él llega, digamos, no con fraude, pero hasta con guerra, tienen que imaginarse ustedes, ¿no? Pero como no había sistemas electorales abiertos, liberales, ¿no? Entonces a él le faltaba un voto desde Cartagena, entonces Barranquilla pertenecía a Cartagena, vino Barranquilla en un ejército y atacaron Santa Marta donde gobernaba el negro Robles, en Santa Marta, liberal, afrodescendiente, y como dicen acá, tumbó al negro Robles e instauró a los hermanos de la familia Serrano y ya tenía el voto número 5 para ser elegido presidente en el 80. En el 82 deja la población, nuevamente se hacen las elecciones como era en el sistema de los Estados Unidos de Colombia y el 84 nuevamente convence a otras personas y logra ser presidente y siendo presidente entonces se le generó un problema con la revolución liberal de Ricardo y finalmente cuando se derrota esa guerrilla liberal también pasaron por Barranquilla por supuesto y finalmente establece la constitución de 1886 ahora la condición de 1886 tampoco le daba muchas posibilidades electorales a los departamentos porque él le cambia en vez de estado soberano usa la palabra francesa departamento para decir y este es el gran el brazo derecho digamos de la derecha colombiana y lo pongo acá porque es el inspirador del partido conservador como Núñez no gobierna con los liberales los excluye o sea los liberales no pueden participar electoralmente menos aún en el departamento del Atlántico o sea hasta este momento estamos en plena llamada regeneración estamos en 1888 90 ¿no? el vicepresidente Miguel Antenocaro quien escribe la constitución además autoritaria ¿no? no podemos hablar de elecciones todavía ni en el departamento del Atlántico que no existía ni tampoco en Barranquilla seguramente a nivel local existían unas maneras de elegir los concejales etcétera que era un poquito más amplio pero no tanto ¿sí? y luego entonces un salto ya el suelo de Washington ya muy bien eso lo tenemos allí Núñez entonces aprovechándose del centralismo político que instaura Núñez siendo de la región del Caribe ¿no? es un gobierno autoritario hay centralismo político y algo importante para la economía impulsa apoya y promueve una economía colombiana y quiere paz para que Colombia pueda producir café y pueda exportarlo a Inglaterra a Europa y los Estados Unidos y por eso de esa manera justifica él su autoritarismo y al mismo tiempo él fomenta primero teóricamente pero después ya más con más dedicación él fomenta las comunicaciones internas por ferrocarril y la industrialización él cree en lo que llaman después y que es un discurso de los políticos en las elecciones el tema de la economía nacional o sea Colombia debe tener su propia economía decía él y conectar las regiones para se desvacer las necesidades básicas de Colombia díganme ustedes distinguidos escuchantes de esta charla acaso eso no es de plena actualidad lean los discursos de Núñez discursos de inauguración si alguien lo quiere me escribe yo lo tengo en Word y se lo puedo mandar lo que propone él para Colombia desde el punto de vista interno y desde el punto de vista económico no político es bastante actual en este momento valga la pena decir que la última persona que promueve esa idea fue el año 2006 Horacio Cerpo y en las últimas elecciones han sido Gustavo Petro bien entonces Rafael Reyes Rafael Reyes es un conservador claro estamos en lo que llaman la república conservadora entonces él quiso gobernar interesante ahora entonces de un punto de vista explorando ahí está esta foto me voy a poder conseguir una buena original ahí lo ven ustedes parece que le gustaba mucho la comidita como viajaba bastante y andaba inaugurando líneas del ferrocarril ese es el ferrocarril de puerto Wiltshire imagínese eso es una cosa importante ya valga la pena entonces mencionar algo porque el el sistema electoral la gente del atlántico tiene que estar agradecida de él él quería ser presidente y una de las maneras de elegir presidente en ese momento ya ahí estamos poniendo ahí las fotos el sistema electoral era muy curioso era muy curioso porque existía una cosa que se llamaba se dividía por secciones los diferentes departamentos ya y en los departamentos existían unas cosas unos comités electorales y se reunía la gente de una manera muy poco democrática ya pero bueno mejorándose cada vez más entonces en una comunidad un colegio un distrito electoral se juntaba y votaban por un candidato a la presidencia ya de los que había eran conocidos y un para allá entonces hacían campañas también viajaban poco porque las condiciones no eran no eran para viajar pero entonces los partidarios hacían una especie como de una una pre votación y ocurrió que en Juanito Guarán en la Guajira hizo una elección y las boletas así como esta tenía los votos en blanco no habían puesto si era por Rafael Rey o por el otro candidato que era un señor de Cartagena que no me acuerdo el nombre en este momento si alguien se lo recuerda me lo puede decir por el micrófono entonces y esa persona llegó aquí a Barranquilla en 1904 y en 1904 entonces a mediados de año se estaban haciendo ya las elecciones y Rafael Rey el sistema electoral era muy lento o sea comenzó en diciembre de 1903 para terminar en marzo abril de 1904 y finalmente se hizo la reunión final en Bogotá y apareció pues la candidatura de Rafael Rey con unos votos en blanco que le pusieron su nombre en Barranquilla los dirigentes de Barranquilla votaron por Rafael Rey votaron por Rafael Rey y Rafael Rey fue presidente de la República por eso les quiero decir esos son los sistemas electorales y por supuesto los colegios electorales que lograron juntarse aquí a Sabana Larga pues un poco dependiendo Barranquilla ¿no? ¿sí? un sistema electoral bastante restringido sin embargo fue Rafael Rey presidente entonces hasta 1910 no hubo elecciones ¿por qué? porque Rafael Rey pretendió hacer muchas reformas acercarse a Estados Unidos por ejemplo él decía no, no, no vamos en un barco y vemos una roca inmensa eso es lo que no podemos eludir tenemos que llegarnos a ello y entonces mirado desde hoy pues no sé bastante polémica para uno es un gran héroe la biografía política de él se llama Rafael Reyes biografía de un gran colombiano de Eduardo Leventer sí voy a decir las cosas que hizo primero buscó amistad con los Estados Unidos trato de salvar Panamá y no pudo viajó para allá hablar con los presidentes y no pudo salvar conservar las unidades que se quedara Panamá en Colombia ¿no? eso y lo otro que hizo fue que impulsó los la explosión petrolera problema que había ya había una ley que venía de la época colonial que no se había derogado vigente de Carlos III donde Carlos III los brujones dijeron lo que está debajo del piso es del Estado y después se le dio una ley de que el Estado no podía negociar directamente con empresas capitalistas extranjeras petroleras eso es lo que hizo él que pero si el Estado puede hacer concesión y le regaló bueno se le entregó una concesión de explotación petrolera a la familia barco y otra a la familia de mares y esas dos familias hicieron los respectivos contratos como privados con la Standard Company con todas las empresas petroleras en Rosajona que llegaron acá y con Rafael Reyes comienza igual que Venezuela comienza la explotación de petróleo por empresas extranjeras asociadas a conglomerados familiares económicos colombianos para hacer todo eso para hacer todo eso entonces él tuvo problemas en el Congreso y lo que hizo fue cerrar el Congreso a fines del 1904 y en 1905 convocó a una asamblea nacional constituyente y legislativa eran como eran nueve los Estados soberanos eran dieciocho más dos más uno más suplente uno y dos suplentes era un grupo como de veinte personas y ellos gobernaron y él gobernó con ellos cualquier ley que quería hacer la CIA pues aprobar por ese grupo de dieciocho personas interesante sí y ahí está por eso Rafael Reyes para Barranquilla es muy importante es de que él apoyó bastante a Barranquilla como puerto y para eso crea impulsa entonces el departamento del Atlántico de la Ciudad de la Ciudad política político y el desempeño fue de alguna manera el trdemон y el agradecimiento por haber aquí los políticos y la gente importante de Barranquilla que le entregó los votos en blanco para que fuera presidente o sea él respondió bien y se creó el departamento del Atlántico y también las inversiones, ¿no? Estaba en ese momento, Barranquilla era la ciudad, la única ciudad portuaria que tenía Colombia, no había otra. Santa Marta no tenía acceso al río, ni Cartagena tampoco, ni Cali tampoco, no había canales de Panamá, nada, ¿no? Nada de eso, o sea, Barranquilla era la ciudad más próspera de Colombia en ese momento y ya estaban haciendo la industria de textilio de Jovegón, por ejemplo. O sea, era una ciudad muy empujante y sin política, hay que decir de que Barranquilla creció y se hizo grande prácticamente sin conflicto político. Todo lo grande de las guerras civiles del interior del país y las guerras de Rafael Núñez, vino Gaitán acá, tampoco prosperó, se fue bravo con los barranquilleros que no querían hacer guerras y no hubo conflicto, no hubo guerras de los mil días, tampoco, porque todo el mundo estaba muy ocupado en sus negocios, grandes y pequeños, hasta los artesanos. Y Rafael Reyes fue bastante beneficioso, ¿no? Y creó el Departamento del Atlántico, entre otras cosas, también por el interés nacional, para agilizar el comercio exterior, porque si no había que ir a Cartagena, imagínense ustedes, la gente de Barranquilla yendo a Cartagena a que le firmaran y le pusieran un timbre en un papel con importaciones y exportaciones. Entonces, eso es. Y finalmente, él se retiró del gobierno en 1909. Importante destacar, ahí está, se está inaugurando una hoja, ¿no? Eso es de Puerto Berrigo. Es una figura, pues, emblemática. Por dos razones lo menciono, porque tiene que ver con la política. Porque es el fundador de lo que se llama el liberalismo social, que ya había nacido en Alemania, en Alemania, Inglaterra también, en parte, ¿no? Los Fabianos, que fueron los partidos laboristas, ¿no? Y en Alemania, el Partido Socialista Alemán, el Partido Socialista Francés, Italiano, etc. Rafael Uribe Uribe recoge eso y para Colombia es el creador de la corriente del liberalismo social. Es decir, aceptar la propiedad privada, todo muy verdadero, pero hay que darle con carácter social. Habría que leer ahora Rafael Uribe Uribe porque yo me tocó leerlo bastante por razones académicas con Alemania, ¿no? Y yo tengo bastantes libros de él y he compartido con otras personas. Acá los liberales colombianos de ese acorriente, ¿no? Como Daldogranos, pues, y también Horacio Serpa, Sanfer, ¿no? Yo los conozco a ellos y los han compartido conmigo. Rafael Uribe es una figura, digamos, impulsora, de los primeros que impulsaron estas ideas. Ustedes saben, murió en 1914, asesinado en el centro de Bogotá. El parque central, ¿cómo se llama? El parque molestal, se llama en Bogotá, en la séptima, lleva su nombre. Una figura muy interesante, ¿no? Él fue ministro, plenipotenciario del café, y fue a Brasil, fue a, ¿cómo se llama? A Chile, ¿no? Y a Estados Unidos, fue un gran personaje, ¿no? Y gobernó con, no con Rafael Reyes, porque Rafael Reyes nombró a liberales, conservadores, y los esquerrilleros, porque él fue guerrillero, bueno, no guerrillero. Él fue opositor, ¿no? Opositor, finalmente, hasta que fue la paz de Neerlandia, ¿no? Allá en Magdalena, en el 1902, ¿sí? En octubre del 12, ahí terminaron las guerras de los mil días, ¿no? Lo menciono porque él es el fundador de una corriente que, más o menos, con algunas modificaciones, pues, influye en la República Liberal, del 30 al 46, y, por supuesto, en, 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 entonces, en, en, Jorge Díez el Gaitán. Y, posteriormente, en las corrientes del liberalismo social, que tuvo mucha influencia hasta el año 2000 todavía, que Alfonso López apoyó eso, y lograron que el Partido Liberal ingresara a la Internacional Socialista, que se había disuelto el 14, en la Guerra de Europa, y fue reiniciada en Alemania por Willy Brandt, en Frankfurt en 1951, el mes de junio, ¿no? Entonces, en el 99 fue admitido particular, hasta ahora, pertenece a la Internacional Socialista, de manera que todas estas ideas, ¿no?, de Rafael Uribe Uribe y del liberalismo social que han estado presentes también acá en el Atlántico y Barranquilla, hoy habría que leer nuevamente porque es la gente que está pensando en cosas como es que hoy tiene un nombre, un nombre distinto, que se llama salario básico, salario mínimo básico, ¿no? Algo que tienen los europeos desde principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que cada familia que vive en un país está registrada en el catástrofe de cada municipio, y si dice que no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, el resto de la sociedad, a través de las organizaciones del Estado, le da su salario para que coma, dinero, le da dinero para que coma. Eso ahora se está discutiendo, para implantarlo acá. Ha habido amagues de eso acá, ¿no? Familias en acción y unas cosas más, y ahora en Chile también acá, pero ahora se está hablando de eso, ¿no? Entonces habría que leer nuevamente a este referido Uribe porque tuvo, desde el punto de vista ideológico, ya, de alguna manera, pues todos los movimientos, incluyendo incluso el de Roma Espinilla y el N19, ¿no? Las FARC, toda la gente que tenga una sensibilidad o una preocupación por lo social, tiene que hacer referencia a este gran político colombiano, Rafael Uribe Uribe. Ya, y luego entonces nos saltamos a la República Conservadora, porque en la República Conservadora, el Poder Ejecutivo nombraba al alcalde y al gobernador. Ese es Rafael Núñez, pues. Ese es el centralismo impuesto por los costeños, como dirían él. Entonces, no hay política. Lo que hay es, son movimientos de personas, se agrupan los partidos políticos, ¿no? Y siempre logran los conservadores imponer su candidato en una alianza férrea con la Iglesia, que los historiadores en la mayoría la han considerado como la República Conservadora, iniciada por Rafael Núñez en 1886, con la Constitución, y cada cuatro años, salvo Rafael Reyes, el resto, todos son presidentes conservadores. Había que incluir en 1910, un aspecto importante, que en 1910 hubo un movimiento político, pero no se salió del cauce conservador. Fue como un chispazo, fue como un acomodamiento de fuerzas, y donde el Departamento del Atlántico se articuló políticamente, y está ahí un personaje importante de acá, Salazar Mesura, no me acuerdo del nombre de él, y entonces lograron crearla, digamos, la primera vez que se hizo política en serio acá fue cuando se creó el Departamento del Atlántico en el mes de junio de 1910. Es un gran acontecimiento político y abre un poco, ¿no? Abre un poco el escenario de participación para los liberales. Pero acá, como el gobernador lo nombraba, el gobierno que era conservador, pues siempre nombraron, de los más notables gobernadores, fue Parquio González, ¿no? Una mini biografía, una biografía de él, es una tesis de grado de un señor del Valle, ¿no? Del Valle Ramón, un gran amigo, nuestro acá, que escribió sobre una biografía política de este personaje tan importante antes de la República Liberal. Y vamos entonces ahora a la República Liberal, que ahí ya se vuelve más importante para Marquilla. Enrique Olay Herrera, por supuesto, un bajador a los Estados Unidos, un ardiente liberal en la época de la Guerra de los Mil Días, y después con Rafael Reyes, ¿no? O sea, un gran líder estudiantil, además, ¿no? Enrique Olay Herrera, también con, ¿cómo se llama Herrera? Se llama el militar liberal que fundó la Universidad Libre, ¿ya? Benjamín Herrera, Benjamín Herrera, ¿no? Sí. Bien, Mazones, etcétera. Y este fue elegido, el 30, entonces, inaugura 16 años de gobernantes liberales, y yo creo que ahí ya Barranquilla entra a jugar en la política con más. Sin olvidarse de que los gobernadores son nombrados por el presidente de la república y los alcaldes son nombrados por el gobernador. Siempre existió una convivencia más o menos pacífica entre liberales y conservadores, sobre todo en las provincias, en las regiones y en el departamento del Atlántico, ¿no? Y siempre trataban de nombrar para guardar ciertos equilibrios y también por las dinámicas económicas que se daban acá. Ahí está Enrique Olaya, ¿no? Con el presidente Franklin Delano Roosevelt, que siempre aparece aceptado porque tuvo un accidente de jovencito y no podía estar de pie, ¿no? En el problema en la columna de la iglesia, ¿no? En 1934, Roosevelt asumió en abril de 1934, 33 la presidencia, ya tiene un año ya en la presidencia. El presidente importante para la época, Para nosotros estamos en Colombia, estamos muy cerca de los Estados Unidos, siempre hay que considerarlo en todo sentido, ¿ya? Y Alfonso López Obrador, que fue el segundo presidente y con este presidente sí ya se mueve bastante la política acá, ¿no? Y entramos entonces lentamente con esto a un terreno o un terreno pantanoso, ¿no? Porque ya en este momento hay gente que nació en esta época, eran niños, se hicieron jóvenes en la República Liberal, de alguien que nació en 1930, por ejemplo, ya, que escuchó los discursos por la radio de Alfonso López Pumarejo, o del Partido Liberal, ¿no? Hizo sus grandes transformaciones, intentos de transformaciones que hizo. Entonces, sí, hay gente todavía que de niño, si alguien nació en 30, ¿cuánto tiene ahora? Tiene 90 años, ¿no? Tiene 90 años. Pero muchos personajes todavía que conocieron, voy a tratar de inspirarme, ¿no? Porque empezamos a hablar de personas que están vivas o tienen los papás o las mamás o los tíos. Es como Macondo, Voy a leer un fragmento de Macondo para prevenir, prevenirnos y otros de mí en el tercer de estos personajes, ¿no? Ahí está otra foto de Alfonso López Pumarejo. Esa, por ejemplo, esa es una fotografía. Ahí está Alberto Pumarejo y el primer ministro de Obras Públicas de 1936, César García Álvarez. ¿Sí? Entonces, el nieto de él es alcalde de la ciudad en este momento. Entonces, es difícil referirse a este tipo de cosas. Para protegerme, leo lo que escribió García Márquez cuando llega al final Diecinue años en soledad, dedicado especialmente a la gente que lee literatura como Samuel Wipley. Sí, en la página final, si ustedes abren García Márquez, en la página final, García Márquez ya está escribiendo Macondo ya en el presente de él, como escritor omnisciente. Dice, Aureliano nos dio el epígrafo de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. Era la historia de la familia escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos. Entonces, yo de manera presenciosa no intento pero sí muevo pergaminos el presente, ¿no? O sea, mis excusas pues por mis opiniones que yo puedo tener. Ya, entonces, sí, no hay que considerar, entonces, ya, pues manejo el fin, ¿no? Bueno, esta es la época, vamos a ver qué, como dejo, ya, esta es una cosa que movió mucho la política, ya, porque el vicepresidente era de la región Caliber, era de Barranquilla, no conozco mucho la genealogía, si estuviera aquí Rodolfo Zambrano me estaría ayudando, o Adelaida Surdizo, que conocen la genealogía bastante bien, ¿no? Sí, esto, digamos que independientemente si estuvo bien hecho o mal hecho, inoportuno, como haya sido, eso es un asunto más bien de la economía, quizás, de la hacienda, de las obras públicas, de costo-beneficio, pero lo que sí es que yo voy viendo la realidad, ¿no? por lo que sé, por primera vez Barranquilla está, digamos, insertada en el poder de Bogotá, ¿ya? Alberto Momarejo era vicepresidente, muy ligado a todos los intereses de los industriales y comerciantes y portuarios de acá, de Barranquilla, que en ese momento era de los puertos más importantes, todavía el más importante de Colombia, en los años treinta, por ahí se empezó a hacer política, pero no política en el sentido de las elecciones y eso, también eso, pero sobre todo lo que se dice ahora, ¿no? de lo que dice Adolfo Meis, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuándo van a nombrar un ministro de Hacienda? Pues, Costeño, sí, el último fue Solís Alcedo, en los años veinte, o sea, ¿cuándo van a nombrar otra vez un ministro de Hacienda? O sea, ¿quién se mete al rancho allá, no? Por eso, mucha gente que criticó, estamos hablando de políticos, de gente libre, ¿no? Cuando, Carlos, ¿cuándo se llama? Verlemos, Gustavo Verlemos, aceptó la vicepresidencia de Pastrana, pero por supuesto que sí, claro, si lo menos que haría que hace un vicepresidente es mirar ahí y escuchar la puerta y entrar y salir a los personajes y estar pendiente de todas las grandes y ver en cualquier momento cómo conseguir cosas, ¿no? Para, para la región Caribe, ¿no? Y para Barranquilla, etcétera, para romperle Centralí. Sí, en ese sentido, pues, Alberto Bumarejo era el designado, o sea, en el caso de muerte del presidente de la República, Alberto Bumarejo de cochea, ¿sabes decir? Entonces, él asumía la presidencia de la República, o sea, vicepresidente, pues, Barranquilla. Y acá, entonces, estaban también los Parrish y los Parrish eran dos, bueno, perdón, eran, sí, eran dos, o tres, los más viejos primero, Roberto Parrish y Carl Parrish. Carl Parrish tuvo un hijo, porque Parrish, el viejo, murió en 43. Carl sí, Parrish, y después el hijo, ¿no? Que fue el fundador de la Universidad del Norte de otras cosas, ¿no? Sí, pero el que murió en 43 es el viejo, ¿no? Se asoció con la élite de la ciudad de Barranquilla y sin hacer política, pero sí el hermano conocía cómo, conocía el camino para llegar a donde el ministro de Hacienda en Bogotá. Como era norteamericano y hablaba así seguramente como norteamericano a un español y aquí además iba a Nueva York y iba a Boston a donde están los bancos, ¿no? para hacer los préstamos. Esta obra se logró por la iniciativa de dirigentes gremiales, económicos, Cámara de Comercio, etcétera, ¿no? Dirigido por Alberto Gomerejo y con alianza con estos norteamericanos que sabían dónde ponen las garzas en Estados Unidos y consiguieron un préstamo importante para iniciar las obras y finalmente culminarlas exitosamente e inauguradas el veinticuatro y cuando el veintidós de marzo, ¿no? De veintidós de diciembre veintidós, veintidós, veintidós de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Entonces, en ese momento los gobernadores y los alcaldes los nombraban el presidente de la república, ¿no? Entonces, eso me parece digno de mencionar porque fue, digamos que, algo que después fue muriendo, fue tan importante, hasta el año mil novecientos noventa y ocho que Gustavo Ubel llegó a la vicepresidencia de la república. Y ahora hay algunos ministros, veo algunos ministros sobre todo, creo que hay dos ministras de Barranquilla, otras de la región Caribe, creo que las ministras del interior actual. Pero eso es un fenómeno muy reciente. Hay que recordar que en aquellos años treinta, pues, el mundo está convulsionado por la, este ascenso de Alemania, ¿no? El ascenso de Alemania que estaba bastante complicada la cosa en Alemania, y finalmente terminó en la Segunda Guerra. Y este es el famoso cuadro de mil ochocientos, de mil novecientos treinta y siete. Así se imaginó este Karl Hofer, murió en el el cincuenta y cinco. Es un cuadro impresionante para mostrar a Europa. Lo impresionante es que esto no había ocurrido todavía en el cincuenta y cinco. Ni siquiera en la Guerra Civil Española en el año mil novecientos treinta y siete. Treinta y siete va terminando, pero no en la Guerra Civil Española nunca. Quizás en Guernica, con un marbeo de la luz baja alemán, pero, ya, solamente para no olvidarnos, pues, que estamos en el patio y no olvidarnos las cosas que estaban ocurriendo más fuerte. Ya. esto es, entonces, pero esto era un asunto de lo, era, estas cosas se discutían, ya, se discutían. El saco a población esto a propósito del tema del puerto, ¿no? ¿Ya? Y la situación de Barraquilla desde el punto de vista económico que incide en la política o debiera incidir y se refiere al liderazgo portuario. Definitivamente, Barraquilla consiguió una obra monumental, que ahí está todavía, pero, el año 52 ya había perdido su liderazgo portuario, que se recuperó en los 50, después otras recuperaciones en los 80, de pronto, sí, por ahí por los 90, un poquito, pero, sí, no han, nunca han repuntado lo suficiente como para decir y luego, entonces, para decirle que ya ha recuperado su puesto, ¿no? Sí, porque ese puesto lo, sencillamente, ustedes saben, el liderazgo portuario lo perdió, ¿sí? En 1940 ya había perdido ese liderazgo, ¿no? Y luego, lo que dice la oficina de planeación, ¿no? Ya el año 52, ¿no? de la gran región interior de Magdalena, Bolívar y Córdoba. Esto es un documento que sirve de soporte al movimiento político que promueve, en este momento, la RAP, la región administrativa de planeación, dirigida por Eduardo Verano de la Rosa, ya estamos hablando de gente como Aureliano, como Marquías. Ya, entonces, sí, este sería, pues, el 52, ya existía esa idea. Habría que mencionar a propósito que en el año 19, una liga costeña, ¿no? Es la primera vez que se juntan la gente de la región para hacer discursos, ¿no? Y promover ideas que favorezcan a la región costeña. Ya. Y, ahora bien, yo creo que estos temas tienen que involucrarse en la política, pero yo no los veo. Este tema, por ejemplo, ya, de Bocas de Ceniza y del tema portuario, que sea, que yo sepa, no se ha incluido en los discursos, en las discusiones políticas, en las elecciones, y ya vamos a pasar a ese punto. Ya. Quiero destacar la idea de Parrish, la idea de Parrish, de que él quería y él colaboró con Bocas de Ceniza para que Barranquilla fuera un puerto exportador de alimentos. al mundo, ¿sí? A todas partes del mundo. Bastante actual esta cita, porque si hubieran buscado este camino, en este momento Barranquilla exportaría alimentos para donde fuera, no solo para el interior del país, sino que también hacia el exterior, ¿sí? Están en este momento con problemas, en muchas partes, porque este confinamiento pues no le sirve a todas las personas. Hay que dar la comida a la gente, ¿no? Y si se temen estallidos sociales, me muestro. Estamos hablando, estamos en la última página del archivo de Mertia. Bien, entonces, allí está, un tema polémico para la política, pero digo, en mi observación, no me hacía un tema que se había conmigo aquí, me ha dado a un fin. Eduardo Santos, recordarlo, porque es una república, liberal, pero como es del interior del país, en los que perdió un poco, de hecho, durante su durante su gobierno, Barranquilla perdió el liderazgo portuario, durante su gobierno, ya se terminó de definirlo. Lo que es preocupar, es decidirse con Buenaventura, Panamá, y abandonar Barranquilla, hasta el día de hoy, como por la ciudad. Y este personaje hablando de política, ¿no? Que equipo bastante seguidores, ¿sí? Es el sin que no la que no hombre, Un gran personaje, polémico, pero en Chaminero, que no vivía en Chaminero, todo lo con que está norteamericano, que en una biografía. Esta costaba 7 de la noche, y a las 11 de la noche veía algunos periódicos, escribía el editorial del siglo y mandaba un mensajero al periódico y aparecía luego día con su editorial. Nunca se supo escándalo como los que conocemos ahora en otros países, ¿no? De ODPX y de Tantas cosas. No, él no se le conoce. Nunca era presentado o mencionado en el escándalo monetario del Estado que se o que alegría ver a Rodolfo Zambrano ahí lo estoy viendo en una pantalla que puede corregir Rodolfo si quiere bueno entonces este una persona porque él de alguna manera él impulsaba una línea de la línea dura de partido conservador y de alguna manera ya cosas de la forma de manera y otro personaje de la política ¿no? Alberto Lleras de la segunda vez presidente de la Nación y María José Viene reinicia la nueva etapa ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿alguien tiene un micrófono abierto? yo volvo ah bueno bien gracias ya María nos quiere el presidente 46 ya barranquilla está comenzando eso de de la vente en la política y se la política que seguida haciendo con gobernadores nombrados o sea acá la elecciones presidenciales para labores y diputados era la única política donde se votaba acá y la tragedia de Gaitán pues como marca unico en nuestra historia que significó un periodo bastante triste para Barranquilla no tanto yo creo que Barranquilla nos dio sus mejores años por lo que le quedaba de la del café que llegaría todavía con más fuerza por la y entonces la caída de la abriano gómez y el gobierno de rojas y miller hasta que se crea nacional ahí están en la famosa reunión en españa no que se hace presión yo yo hubiera firmado también pero en mi opinión personal ahora estamos con los últimos que hubiera incluido algún gaitanista o algún otro personaje más porque ahí está laureano que se crean lo que se conoce como el frente nacional al primer presidente famosa la varias personas que me estoy mirando vieron eso los periódicos lo les chupieron de la noticia y el presidente conservador se crea el frente nacional cuatro ya esto hay que decir aquí cuatro gobiernos liberales cuatro gobiernos conservadores cuatro liberales y cuatro conservadores menciono esto porque eso va a ser un problema y que va a tener la ciudad que ver con eso cuando se decidió el último candidato del frente nacional esto fue malo para del punto de vista económico malo para Barranquilla hay que decirlo muy bonito todo el frente nacional se acabaron las matazones pero fueron años malos para Barranquilla malos para Barranquilla porque Barranquilla perdió su posición dejó de exportar café por ejemplo el año 65 malo para Barranquilla y también la industria estaba bastante mala y no teníamos mucha influencia en el interior del país para conseguir recursos para obras públicas y eso la crisis de la Universidad del Atlántico se divide la Universidad local y se crea la Universidad del Norte solamente noticias malas y a nivel nacional surgen las guerrillas por una política pues conservadora y liberales con la mejor intención política proteccionista pero debieron haber abierto la puerta para otras fuerzas políticas y surgen el ELN y las FARC que produjeron 250.000 muertos hasta hace poco ya y este otro conservador en esta época pues Barranquilla y luego entonces estas son las guerrillas estas son las épocas todavía no la política es así solamente para los candidatos al Senado y al Parlamento y Barranquilla nos llega a este problema la inmigración de los campesinos a esta parte del país pues en toda América Latina de América Latina llegaron los campesinos más pobres y se formaron nuestros tribunios eso fue un gran problema para la ciudad una gran amiga que está por ahí en Alto Prado creo que vive Carmen del Real que era profesora y luego bibliotecaria del colegio alemán me decía que ella jovencita con otras damas más juntaban ropas y alimentos para llevar a los barrios del sur me acordé porque estos días veo a esas personas parecidas haciendo lo mismo yendo físicamente y ahora como el problema donándolo a las iniciativas más bien públicas que hacen ya algunas imágenes sobre barranquilla de los años 60 que yo lo califico de crisis de los años 60 porque ya lo dije por la parte económica y a nivel local surge una nueva fuerza que es una fuerza grave de grupos políticos el líder máximo se llama José Lamaterán pero también es Levy también que son grupos políticos liberales casi ninguno conservador que de alguna manera son grupos sociales digamos que emergentes familias que se lograron organizar en barranquilla y ascendieron por la educación y los negocios y es el grupo Misolvo grupo NAME por ejemplo y NAME llegó al año 66 a la política local y que tuvo mucha influencia hasta 1990 ¿no? bastante influencia sé que hay seguidores vivos de él yo una vez lo conocí lo saludé y pues yo estaba recién llegado y yo lo contaré que es algo bueno mi esposa me nombraron director de Bellas Artes yo con otras personas amigas logramos llegar por esa y hicieron un gran aporte de Nimele Gobernación para restaurar el teatro de Bellas Artes el año 1987 y de revivir Bellas Artes eso gracias a la familia NAME que tuvo influencia en la Gobernación en esos años entonces para no contar muchas cosas otras que escucho yo que me parecen que no son tan tan acertadas ¿no? recordarle a la gente de Barranquilla pues esas Barranquilla de los 60 todo día ¿no? ahí está la Iglesia del Socorro que se quita donde yo viví y a Alberto Lleras que el cuarto presidente ¿no? me parece que es un una frustración ¿no? yo creo que si a él le hubiera ido bien con la Alianza para el Progreso y con los norteamericanos o sea él buscó pero le falló creo que los conflictos ideológicos eran muy fuertes y uno lo acusaban de progringo otro de muy liberal otro de arrodillarse a los conservadores en fin de nombrar como canciller por ejemplo a un conservador etcétera intentó hacer reformas acá en el Atlántico y sobre todo en algunas guajas etcétera procesos muy difíciles de evaluar ¿no? pero que en el fondo no han sido muy exitosos por el frente nacional ya eso es respecto a esa época y ya vamos acercándonos al presente y aquí les presento pues quizás después de López Pumarejo creo que sería hasta ahora el político creo yo no del punto de vista ideológico más influyente que ha tenido Barranquilla y el Atlántico en toda su historia no llegó a ser presidente de la república pero sí hizo la trayectoria importante importante y logró congeniarlo logró congeniar diría yo logró tratar de lo mejor del conservatismo lo trató de incluir en la política colombiana y tuvo hizo grande tuvo muchos puestos de político local primero en semana larga y luego llegó a ser ministro ministro de relaciones exterior de roja espinilla era una figura pues amable en la política nacional y el mismo un gran señor y gran caballero que estuvo embajador en Inglaterra en fin toda una trayectoria importante y tan fue ministro de las naciones unidas fue diplomático también de Carlos Lleras Restrepo en fin y político local también entonces él se enfrentó a las elecciones de 1970 le correspondía a un conservador tenía que ganarle conservador según el pacto con los liberales y esa es una elección que marcó muchas como diría yo podría decir marco un documento que tenía bien sí él intentó ser el candidato del partido conservador como le correspondía un conservador cuatro años más todavía según el pacto que se hizo en España entre conservadores liberales y empezó todo el proceso se hizo la convención y aquí tuvo el apoyo de personas que están vivas por ejemplo Roberto Gerleino Echeverría que lo apoyó totalmente aquí está aquí está me gustaría leer por ejemplo algún discurso estamos hablando de política de política acá entonces sí quisiera leerles un poquito tenía marcado ahí pero no no se me lo dejé bien marcado un discurso realmente emocionante pero ustedes van a poder saber de Barito y de la política nacional e internacional regional y local por un trabajo histórico formidable que terminó Adelaida Zurdí Nájera sí pues un libro es que yo tengo el privilegio de tener el borrador es llama Barito Zurdí un hombre y una época sí en 1990 yo estaba recién llegado acá y me invitó alguien leí en el periódico yo leía los periódicos de Barranquilla no tenía trabajo no hacía varias labores estaba en la locidad el Atlántico tratando de crear un departamento de historia y alguien me dijo mira hay una reunión me dijo a sacro hay un homenaje al barito surdís Julián con familiar del Atlántico en la carrera 48 entre 20 de julio y cuartel bueno yo voy a hablar me puse mi camisita bien planchadita como estaba y fui allá y asistí a esa reunión y había un montón de personas que después yo conocí yo creo que algún presente yo creo que Rodolfo Zambrano estuvo yo creo que sí estuvo Rodolfo estaba Juan Pablo Ginás por ejemplo y ahí uso hizo uso de la palabra Gustavo Velemos hizo uso de la palabra también Álvaro de la Espliella Arango que hizo un bellísimo bellísimo discurso de recuerdos y anécdotas de la campaña de barito surdís Julián en el Bajo Magdalena en los pueblos en Santa Marta porque formaba parte de ese comité con otro grupo importante de personas de las cuales yo conozco algunas pero ahora entonces está está lista por ahí de las sobre de las personas que participaron y en esa reunión entonces habló también quizás el mejor discurso porque de Álvaro Cepeda pues contó las anécdotas la campaña en carne viva ¿no? él era como el gerente de la campaña alguna cosa así y sobre todo entonces el discurso del gran diligente conservador que está vivo todavía Roberto Gerlein Echeverría ¿ok? entonces como yo soy historiador pues yo no tengo la pasión de ustedes por el liberalismo el conservatismo o por el gaitanismo ¿sí? ¿por qué es el gaitano? ¿por qué por los movimientos políticos actuales? yo me distancio un poco ¿no? y para poder ver los valores que hay en las personas pero la verdad es que ese discurso de Roberto que fue de memoria él hizo recuerdos personales y hizo consideraciones nunca he sabido dónde quedó ese discurso o si o si alguien lo grabó si alguien lo tiene pues me diría un gran favor porque 1990 es un año muy importante ¿no? entonces lamentablemente pues el barista surdicia murió el 22 de septiembre del 1970 ¿sí? las elecciones fueron en abril entonces del 70 y ganó o sea hay todo un problema ahí de política nacional que me voy a involucrar porque se supone que algo ocurrió algún movimiento tectónico y ganó el candidato de Misael Pastrana Borrero que era el candidato de Luz Uspina de la señora Berta y perdió y él no fue el candidato a la presidencia y por supuesto no le fue bien en la elección aquí están los resultados para que ustedes puedan recordar ¿sí? ¿qué te parece Roberto? mil un millón seiscientos veinticinco mil veinticinco votos bueno por supuesto estos años 19 de abril una elección muy importante ¿sí? muy importante ¿no? he leído sobre esto Pecault y autores franceses ¿no? que hacen unos estudios de sociología política muy interesantes un millón seiscientos veinticinco mil seiscientos mil votos y Gustavo Rojas Pinilla un millón medio ¿no? se la diferencia bastante cercana y Belisario Betancur cuatrocientos setenta y un mil votos y Evarito Survis trescientos treinta y seis mil doscientos ochenta y seis votos pregunta les digo a ustedes yo si hubiera habido segunda vuelta ¿qué hubiera pasado? ¿ya? en ese momento Allende estaba a punto de ganar las elecciones en Chile hubiera ganado Rojas Pinilla es probable porque muchos de Betancur en ese momento Betancur estaba muy adentrado en el conservatismo el partido social conservador esa línea y Evaristo también bastante social en todo caso pues si eso fue cualquier opinión que me quieran dar ustedes sobre este tema ¿no? entonces los datos de Barranquilla no los tengo ¿no? los he buscado entonces toca esperar que debiera salir en septiembre el libro vamos a ver si sale en septiembre el libro de Adelaida Zundir Nájera ya el libro que lleva por título de Barito Zundir un hombre y una época 40 años de historia política va a ser editado por la Universidad del Norte ya entonces y en septiembre esperamos que esté y que haya un lanzamiento y respectivas conferencias ¿no? para tratar mayor este tema pero todavía no elegimos ni alcaldes ni conservadores acá sino que el punto de vista electoral solamente para presidenciales y para senadores y cámaras de representantes y ya no más creo que para las asambleas también había ignoro si alguien lo puede corregir ya luego entonces pasemos a la próxima elección la próxima elección si la elección de de mil novecientos ochenta y ocho trece de marzo de mil novecientos ochenta y ocho o no si yo estaba acá ya yo coleccioné artículos de periódico ¿no? ya nos vamos acercando los años setenta no pasa nada en Barranquilla se acumulan problemas no más decadencia de la industria del puerto decadencia de la universidad pública la cámara de comercio corrupción los servicios públicos es un desastre ¿no? de los años ochenta yo creo que son los principios de los ochenta cuando yo llegué yo creo que son los peores años de Barranquilla en toda su historia además porque éramos muchos éramos setecientos mil habitantes ahí pueden leer ustedes algunas cosas esto es de un texto que yo escribí si alguien lo quiere lo puedo enviar porque lo tengo en Word ¿no? algunas cosas ¿no? porque fue la primera elección popular de alcalde eso de Elisario Batancourt fue elegido en mil novecientos ochenta y dos y él venía con muchos imputis y quería hacer algunas negociaciones con los grupos guerrilleros y uno de los temas que se acordó fue que había que por lo menos elegir a los representantes locales o sea eso lo pudieron haber promovido norteamericanos alemanes o franceses o ingleses y la democracia local pues que en última es la que para mí la más importante la que más valoran los gringos y los europeos ¿sí? Alexis de Atakeville cuando visitó los Estados Unidos en mil ochocientos treinta le llamó mucho la atención de que los gringos votaban a menudo y elegían a los regidores a los alcaldes a los representantes locales y elegían a los pastores de las iglesias también los elegían públicamente entonces por primera vez entonces hay elecciones o sea procesos electorales es el primer gran proceso electoral que se vive en el departamento del Atlántico en Borriskeg la participación electoral era muy baja ¿ya? el setenta y cuatro por ejemplo cuando salió López López es Miquelsin de presidente porque se terminó la Frente Nacional aunque le correspondía a un liberal el cincuenta y cuatro el cincuenta y cuatro por ciento descendió un quince por ciento al setenta y ocho y en el ochenta y dos de treinta y cinco por ciento el ochenta y seis treinta y cuatro por ciento es decir aquí no votaba nadie en Barranquilla entonces yo estoy haciendo historia de algo que no existe ¿ya? y hasta mil novecientos noventa el veinticuatro por ciento entonces la participación electoral es muy baja en el noviembre eso es para las corporaciones siempre fue un poco superior que para las presidenciales estas son las presidenciales claro porque el clientelismo político que así que se llamó eso siempre fue mayor ¿no? porque el voto ya iba el señor para allá iba el candidato a la asamblea departamental iba el barrio repartía alguna cerveza algunas una jarepa en fin la realización de marzo del ochenta así hay un pequeño aumento en la participación de la historia miren los grupos electorales que había a mediados del ochenta y siete el sector conservador Mario Manuel Volarte no sé si vive Abel Carbonell fallecido Roberto Gerlén está allí los días hasta hace poco en un restaurante hace dos años y Gabriel Acosta yo creo que falleció también y el sector liberal ¿no? estaba más disperso Pedro Martín Leyes bastante fuerte en esos años José Namederán quizás el movimiento más importante en los ochenta ¿sí? tenía la gobernación ya había habido la elección la elección de gobernación del Atlántico ¿no? recuerdo eso yo recuerdo esa elección ¿sí? esa elección vamos a recorrarla en este momento ¿ya? vamos a no ese no pues acá vamos a recorrar esa elección ¿ya? esa elección 50 sí, sí 59 59 59 vamos a ver quería mencionar algo respecto a a la primera sí en los años ochenta sí bueno ya el año ochenta y cuatro es un año me parece a mí significativo ¿ya? José Lameterán es nombrado presidente del Congreso Nacional en Bogotá por su alta votación en las elecciones parlamentarias de él y sus aliados y lograron invocar la unidad de la bancada costeña y sencillamente Jaime Castro liberal el gobierno de el ministro de Tancur lo nombró entonces como digamos presidente del Senado y también nombraron al destacado hombre de negocio Fachar Abdala como gobernador del Atlántico que reemplazó al conservador Abel Francisco Garbonel escribe acá el historiador el nuevo gobernador nacido en Lorica el treinta y siete el conocido por la ciudadanía como dirigente del club deportivo de la ciudad rompe con la tradición a convertirse en el primer gobernador que no pertenecía a las familias tradicionales de la ciudad espero que alguien me corrija yo creo que sí con este hecho que tiene también un carácter simbólico culminaba un proceso de casi veinte años durante cual grupos sociales diferentes a las tradicionales intentaron compartir la dirección política de la ciudad en una entrevista concedida al periodista Alex Riquet Charab Abdala prometió gobernar con comillas sentido común y con milimetría entre comillas que era lo que en esos años se consideraba como habitual entonces eso fue marcando digamos creo que marca un ícone porque después ya del grupo NAME siguió nombrando gobernadores hasta 1991 que se enfrentó a Gustavo en el sector liberal entonces Pedro Martín Leyes fallecido José Námetrán fallecido Juan J. S. Levy fallecido Jaime Vargas Suárez Rodolfo ¿está vivo o no? si no debe estar por ahí y por supuesto Arturo Sarabia pues ha sido un gran ha sido un gran este grupo solamente era ¿quién ha sido debo decirlo? demasiado amable conmigo cada uno de la ciudad el comentario donde se comenzó a hacer políticos más 88 todos los grupos políticos ya habían decidido también fallecido y la coalición que estaba abrigando y había iniciado la condición la figura de carlos robado no sé si ustedes se acuerdan yo voté por francisco cosa de la vez en ese momento 88 más conocedor del mundo además no sé si pero hay un pesado en el resultado como fue problemática la elección hubo muchos sentidos demanda bolsas perdidas por encima de la de 525 mil 600 756 604 o sea eso fue muy complicado y ustedes saben la historia posterior de todas maneras francisco cosa sacó buena elección ellos tuvieron de conflicto yo tengo entendido que jaime fue manejó el apellido de ser time yo creo que ellos son primos jaime falleció por supuesto digo por supuesto que ya no lo han mal dicho falleció lamentablemente los ejemplos manejó y certain yo creo que es pariente lejano de él ya porque jaime tomarejo certain ya el otro llama al experto tomarejo tengo chea y éste se llama jaime el actual alcalde jaime tomarejo jaime hay una línea y pues muy clara no entre los años 30 y el actual y yo espero que con esas líneas se consolidan y conforman movimientos es siempre bueno para los países para las ciudades sobre todo porque se unifica más la opinión no hay tanta dispersión digo yo pues eso bueno eso es el la elección de jaime finalmente jaime no terminó su su mandato porque la parte final le ganó finalmente en infinitos procesos es este señor seis time es posible yo creo que esté vivo yo lo vi por ahí alguna vez y lo saludé le hizo un comentario y ese sonrido rodolfo está vivo todavía certén si está vivo y aquí a la vuelta de mi casa consiguemos la entrevista con él muy bien gran acontecimiento y que transformó los personajes que vengo necesidad no álvaro gómez a quien vi personalmente alguna vez de cerca en ese momento cuando fue a la luz del norte muchos de ustedes estuvieron pues estuve muy impresionado por su personalidad creo que estaba que había pasado ya de que lo habían secuestrado no sé si él lo había secuestrado ya de 19 se veía un hombre muy maduro y muy razonable está muy abierto el hacer en concertaciones políticas y ahí está ahora su ser posible con quien en la última elección presidencial tuve la suerte de estar sentado y agonada en un almuerzo que me invitaron y yo fui pues gran personaje que perdió esa dirección y césar gaviria a quien nunca he visto de cerca sólo en la pantalla y en la boca lo visto ni siquiera de lejos así personalmente el gran transformador para bien o para mal en la política económica y social de colombia y pues el gran personaje no del director del m 19 díganme el nombre por favor que en este momento tengo un lapsus alguien que me lo sople antonio navarro bol con quien estuve y de una persona de manos en el rincón latino con el cura hoyo la celebración del triunfo de de bernardo hoy como alcalde y él estaba allí presente no viene a ser cariamos también siento un gran respeto por él porque él ha demostrado que del 91 adelante el de 90 en adelante ya con los procesos de paz y él ha mostrado una actitud de reconciliación y de acuerdo nacional no puedo ocultar la simpatía por él por esas cosas ya en barranquilla vamos a dar la última elección importante no la penúltima que fue ya con este sector que es el sur del atlántico los barrios del sur que hicieron un cambio político acá sí de bernardo hoyos falta aquí una foto porque bernardo fue dos veces el 92 al 95 entre dos años fue edgar george bernardo hoyos humberto callafa que era una coalición extraña guillermo nuevamente del movimiento ciudadano yo escribía algunas cosas no ya está muy encima ya como historiador me costó mucho escribir una página y entonces el tema este de los servicios públicos fue el tema político más importante fue el tema político más importante esas son las acciones de la triple a de río magdalena y finalmente si eso sobre el movimiento ciudadano yo escribía algunas cosas no ya está muy encima ya como historiador me costó mucho escribir una página y y voy a ver mejor lo que lo que yo escribí para no meterme en problemas porque es un personaje sumamente polémico dije yo dice el movimiento 19 de abril a nivel nacional y también en barranquilla se incorpora villano a la vida política con cargo ministerial llega a ejercer influencia en la condición político de barranquilla pero lo que más incidió en el surgimiento de un nuevo escenario de la política en barranquilla fue de la figura del sacerdote salesiano perdón hoyos quien con el apoyo de una coalición pública activista por el m19 y por los grupos sociales más impobrecidos de la ciudad asume la alcaldía del distrito a la cabeza del recién creado movimiento ciudadano bernardo hoyos domina toda la política nacional durante toda una década en la cual la ciudad logra la ciudad logra solucionar en gran parte el problema de sus servicios públicos en un ambiente de privatizaciones en el cual el sacerdote jugó un papel importante que contó con el apoyo financiero del gobierno central de bogotá ya sí pues se pueden tener muchas opiniones porque él está vivo y por lo que hizo quiso hacer o no le resultó lo bueno lo malo pero lo que sí es verdad para la historia de la ciudad y que durante su gobernanza en barranquilla pasó de tener un 50% de cobertura de servicios públicos esenciales agua potable alcantarillado de aseo a casi un 100% ahora que sé cómo se hizo eso voy a terminar pues ya este asunto no contando algo que me contó él mismo ya y yo lo cuento ahora porque él me lo contó en una entrevista lo tengo firmado él me dijo lo siguiente cuando él llegó a la alcaldía él llegó con la promesa de solucionar el problema más grave que tenía la ciudad era darle agua a la gente que vive acá que está en esta foto no que la puse extra así un poco nebulosa con esa neblina de los veranos medio húmeda no sin agua sin agua y sin sacar la basura sin luz entonces la gran promesa de él era esa y cuando él llega ese camino estaba encaminado por miguel bolívar acuña y por una tendencia a nivel internacional del consenso de hueso entonces cuando él trató de solucionar el problema se fue a buscar el dinero a donde a bogotá por supuesto que había dinero del banco mundial y en esta era una persona de la teología de la liberación viajaba a europa a todas partes nombre del mundo yo lo conocí en los años 80 y yo no hablaba de política con él hablábamos de la programas de la teología de la liberación y eso entonces bueno cuando llega y dice bueno se entera que hay dinero y va a bogotá a buscar el dinero me dice que llegó muy temprano a las nueve de la mañana a palacio de nariño y le dijeron que tenía que esperar al presidente y dijo yo lo espero después le dijeron que un tinto agua en fin en fin espero hasta las cuatro horas lo pueden corroborar ustedes con algunos testigos y a las cuatro lo atendió muy brevemente el señor presidente que era césar gaviria trujillo adelante bernardo cómo estás como que lo conocía lo había visto en alguna parte en barranquilla entonces entonces le dijo mira vamos a hacer el cuento corto no vamos a hacer discurso ni nada yo tengo la plata para darte la fin para que haga el saneamiento básico de barranquilla de agua potable de aseo esto va a ser el cheque en este momento pero tú tienes que cobrar y te lo van a detener porque solamente tiene ese dinero vigencia si la triple a puede tener hasta un 49 por ciento de capitales privados puede tener ahora un 20 un 30 pero no puede ser solamente decir que la junta directiva de las nuevas empresas públicas municipales tengan asientos voz y voto y conocer de todas las cuentas y representantes de capital privado nacional o internacional y le dijo y ese proceso ya está encaminado a volver a la cuña así que anda barranquilla constituye en la triple a y entonces y luego ya viene para acá y yo tengo el cheque y hace la saneación y así se hizo no tuvo que venir de venir acá con la gente con poco la gente de todo no no se olvide que en ese momento él estaba siendo apoyado con fachada tala con su movimiento sí como se llama el movimiento popular en ese tiempo voluntad popular yo me acuerdo claramente porque el periodista fallecido del extracaribe de las grandes crónicas como se llama de las crónicas soplenme el nombre ernesto macaulán ernesto macaulán gracias él hizo un documental sobre bernardo y bernardo me llamó por teléfono y me dijo jorge van a firmarme acá por tele caribe quiero que asista y me acompañe en ese momento 1991 en fines del 91 entonces yo fui al rincón latino por favor trae la guitarra para cantar un poco acá algunas canciones en fin y me acuerdo que me senté y al lado mío estaba la delita de char que en paz descansa y le guardo un gran recuerdo porque fue muy amable conmigo y me decía ya oiga profesor me decía y usted cree que con toda esta gente que tanta gente vamos a poder mejorar la situación social de barranquilla y yo espero que sí espero que sí y más allá estaba pues mirando como y en una de esas entonces estamos firmando y había un acto y salió bernardo arriba del escenario y me llama a mí que traiga la guitarra y hemos cantado una canción de sirva rodríguez en el escenario yo estaba muy asustado estaba muy asustado porque porque estábamos entonces estábamos en campaña todavía dije yo y si pierde este tipo entonces a dónde me escondo yo pero bueno ganó y digo afortunadamente porque finalmente fue alcalde y su promesa más importante se logró y siempre con lo que llaman los alemanes la realidad política era eso había que contener frente a la tendencia mundial de privatización de todos los servicios públicos de chile de colombia de argentina de todo eso eso es respecto al movimiento ciudadano ya eso 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 es que yo ya no son muy complejos no con dos años pero cosas muy raras no están muy cercanas y no espero que lo haga otro historiador más adelante y guillermo menos todavía ya los problemas son mayores no y también son problemas judiciales clientes como historiador como ya el chile de energía viene un vendaval entonces se me viene encima así pero creo que de esos cuatro los personajes de todas maneras se le puede abonar a Bernardo que sí durante su mandato y a punta de madrazo de las muchas oportunidades no él pudo apoyar la ampliación de los servicios públicos hasta ahora se imaginan la pandemia está en 1990 impresionante 60 por ciento ahora quien no tenía agua para lavarse las manos y finalmente la elección final la voy a mencionar solamente ya que marca una época que parece que sea que se cerró se cerró con la elección de de tu marejo de tu marejo de tu marejo jai de jai me parece que con esta elección ya que hay un estudio hay un registro se llama secuencia de eventos alguien dice cronología una cronología sobre todo lo ocurrido en este periodo entonces octubre 2007 o sea del 2008 en adelante hasta fines del año pasado pues la gobernanza estuvo en este sector político eso son las elecciones alejandro char 219.000 máximo noviega 43.000 y edgar perea 39.000 si es el 28 de octubre del 2007 y esas fueron las elecciones para gobernación de la elección eroardo verano charla rosa con 346 si vamos a ver qué qué ocurre a partir de ahora con la pandemia arranca hay nuestro marejo vamos a ver Pues si estoy vivo, si en cinco años más estoy vivo, ya podría ser un esbozo del significado en la historia de Barranquilla de la elección esta de alcalde, ¿no? De su alcaldía, de cuatro años, ¿no? Es difícil decirlo, ¿no? Está la variable económica, que hay muchos temas abiertos. Les menciono los temas abiertos. Toda la disparidad social, ¿no? La disparidad social que deja al descubierto la pandemia. Los graves problemas que tenemos sociales, económicos, laborales, y sobre todo el tema de la informalidad. O sea, si el 60% de la gente que trabaja en Barranquilla es informal, entonces había que organizar las cosas como Vietnam. En Vietnam juntaron comida para todo el mundo, se aseguraron comida para todo el mundo, para dos meses, luego cerraron todo, todo el mundo comió, y luego abrieron con mucho cuidado. Eso lo vi anoche en la televisión. Creo que los chinos. Creo que los chinos hicieron algo parecido. No sé todavía. Estamos muy gaseosos todos. Pero sí, eso es, son los grandes temas, la parte social. Segundo tema, el tema del puerto. ¿Qué vamos a hacer con el puerto? Y para mí, tercero, tercero, el tema ambiental. Eso para mí son los grandes temas. Y allí, en esos temas, creo que hay que introducir un tema que no produce votos, quizás, pero que ayuda a solucionar los problemas, que es escuchar a los poetas, como dicen los alemanes. Los filósofos alemanes dicen, ¿qué va a pasar en el siglo XXI? Hay que leer a los poetas. Son los únicos que pueden predecir. Los bates, porque vaticinan. Neruda es un bate, porque vaticinan. Entonces hay que leer a los poetas, barranquilleros, regionales, del mundo, todos los poetas. Es porque ellos pueden saber qué va a pasar. Pero no a los historiadores, porque los historiadores tienen el espejo retrovisor, ¿no? Pero entonces a los artistas en general, a todos los poetas, a todos los artistas, a los cantantes, ¿no? A los pintores, ¿no? A los científicos que hacen investigaciones y cosas, ¿no? Que tenemos aquí, importantes, ¿no? Que han investigado la naturaleza, ¿no? Yo creo que la tarea del siglo XXI para los políticos, con esas que les dije, ¿qué hacer con el tema económico, por ejemplo? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo hacer industriales, comerciales, de servicios? Como nunca los temas están sobre la mesa. Y son todos candentes, quemantes, son papas calientes, todos. De ninguna manera, pues he tratado de hacer una especie de, un bosquejo. Bueno, esto que he presentado es un exposé. Si algún estudiante de Bogotá, barranquillero, de cualquier parte del mundo en este momento, gringo, generalmente los gringos hacen esas cosas, francés, es decir, una historia política del departamento del Atlántico y barranquilla, ¿no? Esto que acabo de decir, ¿no? Sería el exposé, sería la lluvia de ideas, que le presentarían al tutor, en alguna universidad importante, y luego el tutor lo orientaría entonces y haría un libro importante para nosotros. Adelaida Zurdiz va a publicar su libro, pero va a estar hasta el año 70. Después de los 70, son muy pocos los textos históricos. Hay un texto que se me quedó en la Universidad del Norte, que pudo haber citado, consultado, que es Ricardo Varela Consuegra. Él estudió las elecciones de 1978 en Colombia y en el Atlántico. Un libro chiquito publicado por la Universidad del Atlántico. Algunas personas lo tienen, ¿no? Yo lo tengo, pero está en la universidad. Lo menciono, ¿no? Y un trabajo que hice yo, que está en la revista Lecturas Urbanas, del año 2002. Ahí estudio las elecciones de 1988, de alcalde. Y un grupo de la Universidad del Norte hizo una cronología de cómo fue el acontecer que llevó la alcaldía al movimiento, ¿cómo se llama? El grupo Charno. Entonces, el resto no hay casi, que yo conozca, ¿no? Mis trabajos son históricos, más o menos de la crisis de los años 60, me dedico un poco, ¿no? Hay una biografía de José Name, pero es muy pobre lo que se ha escrito, ¿no? Los editoriales de Posada Carbó, cuando fue director del diario El Caribe, ¿no? Ahí están sus textos, ¿no? Algunos ensayos de Gustavo, los ensayos económicos de Meysel, había que acusarlos, ¿no? Para esa tesis doctoral o de maestría, ¿no? Sería, ¿no? Entonces, Barranquilla, desde que hay elecciones de alcaldes y gobernadores hasta ahora, ¿no? Sería un gran trabajo. No lo existe. Yo no lo voy a hacer por si acaso. Así que a cualquier persona que quiera hacerlo, yo le entrego, le dispongo de todas las bibliografías, documentos, ideas, ¿no? ¿Sí? Lo que sí me gustaría hacer a mí, algunas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, al alcalde por algunos meses, Sertai, me encantaría entrevistarlo, ¿no? Pero es difícil para mí, porque nunca me he movido en esos niveles, ¿no? Y con otras personas ha sido de casualidad, ¿no? Mi relación con la política es más bien personal, ¿no? Un día llegó el cura hoyo con un grupo de amigos poetas locos y escritores a mi casa en los años 85, 86. Gente que se ha muerto, como Campo Elías Romero, Iba a la Norte, porque él era un sacerdote de Seguir a Liberación y andaba leyendo libros de Gustavo Gutiérrez, ¿no? No el cantante vallenato, sino que era un teólogo peruano que vive en una población marginal de Perú. Sí, eso, ¿no? O Gustavo Bel, que lo conozco como colega en la Unión del Norte, ¿no? Con los Bel, sí. Así ha sido muy, muy, muy casual, ¿no? Acercarme a los políticos, ¿no? Sí, qué más, ¿no? Nadie más, realmente, ¿no? El resto, leo el periódico y las cosas, los discursos que hacen, ¿no? Las cosas, pero hace falta eso, ¿no? Hay una escuela de ciencias políticas en la Universidad del Norte, no se ocupan de la ciudad. ¿Por qué? Ignoro. Pregúntenle ustedes si lo ven, oye, ¿por qué no estudian la ciudad? ¿Acaso es porque es pobre? ¿Por qué qué? Porque somos corronches. En todas partes hay política, en todas partes. Los seres humanos se agrupan, se articulan, discuten y toman decisión. Eso es la política. O sea, se proyectan, proyectan la polo hacia el futuro. Algunos proyectos fracasan, otros no, otros más o menos. Entonces, sí. O, finalmente aprendo mucho con amigos como Álvaro de la Espeyarango, como Rodolfo Zambrano, Miriam Ginás, de la Academia de Historia. Ah, Eduardo Verano, que no lo veo casi nunca. No lo veo casi nunca, pero apoya proyectos históricos, ¿no? Apoya la cátedra, lo apoyó a esta cátedra, le dio todo el apoyo que necesitaba. Aún hoy la apoya, ¿no? Con comunicaciones de libros, etcétera. Pero llegó él a mi cubículo, ¿no? A que lo asesorara en su tesis de grado de historia, ¿no? Que no fue sobre la barranquilla, sino que fue sobre la historia del Partido Liberal Colombiano en su proceso de ingreso a la Internacional Socialista, ¿no? Y con quien él ha mantenido por eso una amistad académico y muy importante, y valoro, por supuesto, lo que él hace. No cómo lo hace de pronto, pero sí lo que hace. De generar y dar impulso a una instancia política que lo exige. Y es la coordinación de las fuerzas políticas, culturales, económicas de la región Caribe para permanecer en Colombia, pero de una manera más decorosa. Eso sería. Entonces, ya pasaron dos horas. Yo tengo los tiempos que quieran ustedes, porque no tengo dónde ir. Y si alguno de ustedes quisiera escribir en el chat o decir alguna cosa, no, le puede interpelar en este momento mi estimado don Pablo Mestre. Profe, mi nombre es Freddy Pulido. ¿Te escucho? Sí, yo quería también hacer una reflexión al tema. Es que los procesos políticos y procesos electorales van ligados al crecimiento de la ciudad. Tremón de temas. Esa es tu tesis doctoral. Sí. Política y planeación en el departamento del Atlántico. Así se llama tu tesis. Escríbala. Las grandes casas electorales tenían que ver no solamente con Barranquilla, sino también con el departamento del Atlántico, que eran sus residuos. Hacen falta tantas pesas en tal parte, en tal sitio, me definen las elecciones. Pero siempre la apuntaban primero a, en ese entonces, al municipio de Barranquilla. Una de las personas que sí puede coayugar a este proceso que usted ha explicado ahorita sobre el saneamiento del suroccidente de la ciudad en servicios públicos es Verano de la Rosa, cuando fue gerente de Electric Caribe. Ah, sí, claro. Me acuerdo en el año 87, aproximadamente, sí, 87, cuando la presidencia de Virgilio Barco, él trabajaba en Electric Caribe, era el gerente, y él comenzó a hacer el primer plan de saneamiento en materia de energía eléctrica. Y Marina Sanmiguel, de manera conjunta, hizo ese proceso en la parte de saneamiento de agua potable. ¿Por qué? Porque hubo grandes problemas que en ese momento era el suroccidente. Un, los ochenta era grave. Sí, ese fue el primer problema donde colapsa la ciudad, pero ese problema se genera básicamente por los procesos electorales. Había cambio de terreno, lotes, predios, por votos. Ah, claro que sí. Sí, claro que sí. Eso hizo robustecer muchas casas políticas, sean liberales o conservadoras, no solamente en Barranquilla, sino también en el Departamento del Atlántico. Bueno, ¿cuándo comienza, pues? Por lo menos, si me alcanza para una charla aquí, hable con Juan Pablo Mestre. Yo te apoyo, en lo que tú quieras. Ok, sí. Sí, es una reflexión porque usted ahorita hablaba sobre Bernardo. Sí, Bernardo en su plan de gobierno, en su primer plan de gobierno, le apunta básicamente a sanear y hacer la infraestructura del presidente. Pero verano, que usted lo tiene ahí a la mano, sería muy bueno, muy enriquecedor que él le hablara mucho sobre ese tema de saneamiento básico y el tema electoral en ese momento. Sí, Freddy, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que tú debes hacer una charla como esta antes que termine este semestre. Mira, Freddy, encantado la vida, pero en este momento, de aquí al lunes, ese fin de semana, yo, no es infidencia ninguna, una cosa pública. Mira, aquí tengo 500 páginas, 500 páginas de la biografía política de Maristos Lourdes. Tengo que emitir un concepto, como conozco la autora, tengo que darle unas indicaciones modestas mías, pues, insinuaciones de algunos cambios, algunas omisiones, algunas cosas. Eso. Luego tengo que terminar el libro de la independencia. El libro de la independencia, también participa de la independencia, que ya está casi listo, pero tengo que darle el toque final con Alexander Vega. Y luego, sigue, tengo que editar las obras completas del gran historiador, el arqueólogo Carlos Ángulo Valdés. Mira, si yo me muero, si me mata el... Oye, no sé quién va a organizar todo lo que me dejó Ángulo. Los de blanco ya está listo. Imagínate, yo tengo esa gran representación que me ha mantenido el mesano para guardar esa memoria, ¿no? Ya. Y luego de eso, luego de eso, tengo que terminar un libro que no he terminado sobre Rafael Núñez, en la política colombiana. Uy, tiene que estar listo, en los últimos toques, tengo que ir un mes a Bogotá, al Archivo General de la Nación, de pronto unos días a Medellín y otro a Cali, y otro a Bucaramanga. Sí, como otro mes más, a buscar algunos archivos para el periodo de 1884-1894. Ese es un trabajo que tengo pendiente y está bastante avanzado. Es decir, de aquí a diciembre, yo lo único que puedo hacer es colaborarte, que vayas organizando tus cosas, pero ahora que están de moda las cosas virtuales, me hubieras tú plantear tu proyecto e inscribirlo en alguna universidad. Da lo mismo que sea el Atlántico o el mismo Universidad del Norte. Si tú haces esa propuesta, tú aspiras a becas en la Universidad del Norte. A meses le encantaría, ¿no? Esa es la propuesta de planeación en el departamento del Atlántico. Yo me estaría comunicando con usted, ¿oyó? Claro, o sea, yo, como decían antiguamente, en el pedir no hay engaño. Sí, mira, tengo este proyecto, pero lo básico es tener un buen proyecto. Claro, conciso, dimilitado temporalmente, espacialmente, y unos trabajos que tú has hecho que puedes mostrarle que eres capaz de hacerlo, ¿no? Y es lo que miran los, que miran los, sobre todo en Alemania, acá también, ¿no? Sí, bueno, ¿y usted es capaz de hacer eso? Sí, porque he hecho esto. He hecho por parte. Ah, bueno, bien, espero tu mensaje, cuanto quieras. Ofrezco la palabra a una persona. Un saludo, profesor Villaló, y a todos los de la cárcel, gracias por la clase. Hola, Daniel Trens. Daniel Trens. Ya, déjame verte. ¿Estás por ahí? Era para, para, para decir, ¿no? Un dato. ¿Quién eres tú, por favor? Daniel Trens, profesor, Daniel Trens. Recuérdame. ¿Sí sabe quién soy o no me referencia? Yo he asistido a la cátedra. Hemos conversado varias veces sobre... Gracias. Yo soy abogado del Atlántico. Hemos conversado varias veces sobre Gomet Ávila. Ah, ¿cómo es? Me sube hasta en su carro, profesor. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Qué tal? El cerebro con el sonido también identifica a la persona. Me gusta saludarte. Dime. Oiga, habría que recordar también un dato curioso y quizás pintoresco de la historia nacional de nuestros presidentes, y es a Laureano Gómez. Hay un poco de interferencia con el micrófono de don Fernando David Ferrer. Oiga, mira... Bien. A ver, sería recordar a Laureano Gómez enfrentándose desde el siglo con Pablo Neruda a sonetazo puro. De ahí... Un poco farándula. Claro, y son aspectos, a mí me parecen destacables, ¿no? Sería un poco pintoresco, interesante ver al doctor Duque enfrentándose a sonetazo con algún poeta renombrado de nuestros días. Eso sería... No... Sí, hay un libro distinguido, señor inglés, Malconteas. Se llama El poder y la gramática, ¿no? Él se ocupa de esos temas, ¿no? Y él dice, en el siglo XIX, la mayoría de los presidentes, además de intelectuales, eran poetas. Entre ellos, Rafael Núñez, que escribió el poema, Oh, Gloria, Inmarcesible. Y ni hablar, ni hablar, Rodolfo, ¿te acuerdas cómo es el famoso poema, el poema de Miguel Antonio Caro, ¿no? Cuando habla de mi patria, ese dolor interno, de unas cosas con dolor de patria. Alguna cosa así. No, no, sí, sí. Sí, hay muchos, hay muchos presidentes que han sido, pues, el propio Belisario Betancur, que era mi amigo de García Marta. Sí, claro. Pero eso ya nos salimos un poco del tema. Muy bien, gracias, Daniel. Díame la oportunidad a otra persona. Profe. Sí. ¿Quién habla? Identifíquese. Profe. ¿Quién habla? Le habla Fernando Ferrer. ¡Ah! Fernando Ferrer. Está faltando la voz. Sí, Fernando Ferrer. De soledad. Fernando Ferrer. Estoy buscando. No, yo quería... Yo quería hacer el siguiente aporte. Cuando se creó el departamento de los Antiguos de Justicia, efectivamente en 1910, había dos provincias, la provincia de Cartagena, la provincia de Barranquilla, y la provincia de Sabana Larga. Correcto. ¿Sí? Soledad. Ah, se aporta un poco. Sí, claro que sí. Había un tren, y eso permitió que Soledad, Barranquilla, desarrollara una dirigencia, Sabana Larga, desarrollara su dirigencia, y Soledad desarrollara una dirigencia. Es más, que por muchos años Soledad tuvo un senador y también fue representante a la Cámara, Dios en el Bacagó. Claro que sí. Gómez. Bueno, esa es la tarea que tienes tú, es ir resaltando esos procesos y esas figuras y esas figuras Soledad siempre Soledad siempre está vinculada y relacionada con el poder nacional y los que se paranquilla regional a través de personajes. Y ahora a través de tu persona. Tú eres la memoria viva de la memoria viva de ¿Quién? ¿Ah? Pero un senador ¿Sí? ¿Nómbrame algún senador importante? Sí. ¿Sí? Además, electoralmente, está mal el micrófono, está mal la comunicación. Bien, gracias, Fernando. ¿Era ese momento en que los municipios? No, está muy mal. Está muy mal a la... Fernando, no, no se puede. Está muy mal a la comunicación. Ya, Juan Pablo, Juan Pablo Mestre. Jorge, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya casi. 12 o 30 del día y así. Oiga, sí. Quiero pensar algo. Pido la palabra. Hola, ¿cómo estás? Vamos a elevar, profe, ¿cómo estás? Un momento, solo para finalizar, es un momento de reflexión con ustedes que son la mayoría ya personas adultas y pueden ayudarme a reflexionar a mí. Ahora, profe, que uno en participación de la... Ahora en la charla, ¿no? Ya al principio vi que arrancamos varias mujeres al inicio y ahora nada más finalicé yo. Y ahora en esta charla que usted dio sobre procesos electorales, la presencia femenina es casa, por no decir nula. Y ha sido, y entonces, por eso los invito a ustedes que me ayuden a reflexionar qué hacer para lograr que nosotras las mujeres cambiemos nuestro proceso de participación. O sea, hablamos de feminismo, hablamos de empoderamiento, está muy de moda la palabra, la palabra resiliencia que también está de moda. Bueno, y muchas palabras que hoy están de moda, pero yo creo que hay algunas cosas que siguen sin tener un... que marquen un antes y un después o un hito. Todavía seguimos viendo cosas como esta, el aprendizaje de la historia, la participación de nosotros las mujeres en la filosofía, en esto de las elecciones en la política, sigue siendo aún muy escaso, muy bajo. O sea, pareciera que no hay de nosotras, no ha habido un hilo conductor que nos ayude a que nosotras las mujeres logremos superar ese proceso y estemos a la vanguardia y en algunas ciudades de aquí de Colombia ya ha habido un cambio en algunas... Rafael La Voz escribió un trabajo para principios del siglo XX. ¿Cómo se llama? Rafael La Voz. Rafael La Voz. Lo voy a buscar. Ella fue rectora de la Universidad del Atlántico, una persona muy conocida y siempre ha dirigido el Día Internacional de la Mujer. La economista Félix Álvarez Cabrera fue rectora del Atlántico, está por ahí, anda, ella escribió un trabajo sobre mujeres a principios del siglo XX y hay una persona que debieras entrevistar tú que es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? que fue alcaldesa por unos días, ¿no? ¿sí? ¿cómo se llama? la señora católica liberal ¿sí? que forma parte de la Academia de Historia de Barranquilla ahora Miriam va a ir claro primero de ir a hablar con ella alguna vez evitarla tomar un tinto ella maneja un discurso interesantísimo además ella estuvo en el poder y la otra persona que hay que entrevistar pero está muy encima y claro es la actual gobernadora pero ya yo estoy ya le dije ya a mí sí, sí usted tiene un trabajo yo no yo no además yo quería que esto debe ser desde una óptica ¿sabes? porque ¿qué pasa? si un hombre lo hace va a suceder que va a decir ¿qué va a opinar un hombre en esta cosa? o sea va a haber críticas porque es más creo que el año pasado una charla de algo de de empoderamiento femenino y fue una charla a nivel nacional y recuerdo yo que en la mesa de trabajo todos los que estaban eran hombres estaban hablando del feminismo pero todos eran hombres o sea es también un poco curioso y gracioso es lo que tengas oficio sí la tengo yo me he hecho este proceso y creo que es necesario o sea nosotras hablamos sí hasta el 8 de de marzo ay las mujeres pero sigue siendo aún nosotras seguimos siendo apáticas estos temas y nos mantenemos aparte con un amigo mutuo de 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 Juan Pablo y mío que se llama Paul y con Paul les hago una pequeña reflexión solo de despedida y un poco anecdótica yo estuve acompañando ahorita con el tema de los vigías estuvimos haciendo el proceso de el evento de de las carrozas carnaval el de las carrozas con carnaval monumental se llamaba el evento de las carrozas que fue la muestra que estaba allá en la vía 40 en el en el gran malecón y bueno tuvimos la oportunidad de conversar y conocer a muchos de los artesanos y de los hacedores de ese de esas carrozas y en conclusión cien hombres noventa y nueve noventa bueno cien hombres voy a poner una cifra solo solo como es para que puedan hacer la analogía cien hombres de los cuales noventas hacen diez mujeres participan de esas diez mujeres que participan ellas hacen es ayudar a pegar el papel ayudar de pronto a pintar más no hay ninguna mujer artesana de la que sea la que dirija la carroza como tal o sea es una es una tarea completamente masculina entonces y así en muchas otras cosas en las que nosotras las mujeres aún nos falta esa participación y entonces con Paul que él es sociólogo además y arquitecto yo le hacía esa reflexión también acerca del feminismo y la falta de nuestra presencia en muchos escenarios aún que no son tareas masculinas y creo que nosotras las mujeres tenemos mucha culpa porque nos abstraemos partemos partimos de que no es tarea nuestra de que es una tarea muy masculina y hacemos el proceso de abstracción y eso es lo que creo yo en mi humilde opinión esa sería como se llama un capítulo de la Biblia las lamentaciones pero si queda todavía quedan como diez ocho horas vigentes esta tarde de hoy debiera dar un primer paso y en los próximos días también o sea es posible empezar a hacer algo cualquier cosa nunca se te va a aparecer de pronto un libro al frente siempre las iniciativas me parecen justas o sea me parece pero difícil que lo hagan los hombres difícil que lo haga uno o lo hacen las mujeres o así la experiencia en los otros países Juan Pablo entonces Jorge gracias bueno Jorge agradecerle a Arely por la última intervención agradecerte a ti por la dirección de esta quinta sesión de la cátedra y invitarles extenderles la invitación a que participen este 18 de mayo este lunes en una transmisión vía Instagram desde el edificio de la aduana con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos también tendremos una transmisión entre semana a través de Instagram también sobre la historia de Puerto Colombia de parte de Elkin Núñez y el próximo sábado la sexta sesión el próximo sábado la sexta sesión de la cátedra Atlántico-Valranquilla ya les estaremos informando el medio de transmisión de la cátedra para este sábado agradecerles nuevamente su participación la participación y dedicación de Jorge para este espacio y desearles un muy buen feliz fin de semana muchísimas gracias bien pues gracias Juan Pablo gracias a todos por la paciencia por el honor que me escuchen gracias a todos